Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que se la estén pasando de lo mejor y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes iniciando este video, este especial Carnavaleando Ando con Folclor Mexicano donde nos vamos a descubrir estos carnavales tan icónicos de nuestro país como lo es el Carnaval de Morelos en esta ocasión específicamente nos fuimos al municipio de Trayacapan a vivir el Brinco del Chinelo donde nos la pasamos increíble y espectacular conociendo e investigando cada una de las partes que vuelve la magia de este carnaval aquí estamos viendo un poquito sobre la banda, sobre la salida de la comparsa que era la comparsa azteca la que nos tocó ver un poco andaban otras comparsas muy características de este municipio, la comparsa américa, la azteca y nos encontramos también a otra después, estuvimos viendo la banda, la salida y posteriormente nos fuimos en uno de los taxis, mototaxis a buscar otra comparsa y fue la comparsa de la unión donde estuvimos la gran parte de este momento y donde nos dieron la gran entrevista, aquí estamos ya viendo un poquito que ya venía así que acompáñame a ver este video y a conocer todo lo que sucedió en esta entrevista con el compañero Antonio ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bien Antonio, mucho gusto ¿Cómo te encuentras celebrando este martes de carnaval? Bien a gusto aquí en el carnaval de Trayacapan, el mejor de Morelos Así es, oye, platícame un poquito de tu vestuario que encontramos muy característico de aquí de Trayacapan que hace la diferencia de Tepoztlán y de algunos otros Primeramente es el vestido, que es uno de los más ligeros es uno de los más ligeros de aquí de todo el estado ya que fue el principal y es el más sencillo por así decirlo de todos pero es el original, el que principalmente se creó que es rayado blanco con rayas azules ¿Tiene algún significado las rayas azules? No, según que yo sepa no De hecho el vestido se hizo porque era la bata de los españoles cuando dormían era eso, la burla hacia ellos, la máscara es la cara roja porque era porque cuando ellos salían al sol se ponían coloraditos y la barba pues era, pues que ellos eran marbones pero hacia arriba son de burla ellos ¿La máscara? ¿De qué está hecha la máscara? Es alambre de tela de metal y de crimen de caballo Se hace totalmente a mano Al igual que el sombrero, todo el traje está a mano Ahora platicame un poquito de esta, de utilizar la Shakira de hacer las aplicaciones en Shakira ¿Cómo surge esta idea en lo personal? ¿Cómo es que a ti te gusta portar tu vestuario? ¿Lo cambias cada año? Nosotros nos dedicamos a hacer los trajes de hecho nosotros hacemos, si tú tienes la idea de ponerle que talco a algún de mi clan se le hace a la figura, esto está característico por pura calavera todo está creado de pura calavera, más que los Quetzalcóatl que son originarios de México ¿Qué es lo que debe de traer un sombrero de Tlayacapan? porque veo que hay también diferencias con otros barrios otros, por ejemplo en Tepoztlán, a lo mejor un poquito más de Shakira ¿Qué lo hace diferente a Tlayacapan? El de Tlayacapan que es con tres plumas es la característica por las tres compartas que existen en Tlayacapan y pues el sombrero es un poquito más bajito que el de Tepoztlán y el de Tepoztlán lleva más Shakira, lleva cristales, lleva colgantes de cristales y el de enojo de los no ¿Qué representa para ti participar dentro del carnaval? ¿Cuánto tiempo llevas participando? Toda mi vida, tengo 22 años desde los 5 que puedes empezar a brincar Sí, es lo que nos característica aparte de todo que somos el único municipio que brinca en pareja de todos los municipios somos los únicos que brincamos en pareja ¿Cuánto dura el carnaval de Morelos, de Tlayacapan sobre todo? Empieza el miércoles, ¿qué fecha fue el miércoles? ya no me acuerdo pero el brinco, brinco de chinelo empieza el domingo lo que es el domingo hasta el martes un día antes de miércoles de ceniza Se le conoce como el brinco del chinelo por esta característica de andar brincando ¿Pero hay algún paso en especial de cómo se debe brincar? Sí ¿Cómo sería? ¿Nos puedes mostrar también eso? Necesita la pareja, de hecho A ver, platicame un poquito de esa parte de la pareja Sí, de hecho es como que brincas, avientas tu pie para frente y el otro lo arrastras actualmente Mira, brinca Ah, ok Ese es el brinco característico de acá de Tlayacapan Sí, eso es lo que nos caracteriza a nosotros ya por ser el único municipio que brinca en pareja Sí, es algo que estaba viendo ahorita que venían justamente por la calle que había grupos de personas en parejas de tres, de cuatro y que hacían este movimiento tan característico Sí, es el brinco original de acá y el otro es nomás así que es el que adoptaron todos los municipios aledaños son así nomás, moviendo los hombros Sí, es eso Muy bien, para finalizar esta pequeña entrevista platícame qué significa para ti ser de Morelos ser Tlayacapan y vivir este carnaval que es uno de los más importantes de México Pues algo muy chido, ¿no? porque sigues creando tus tradiciones, ¿no? nunca las pierdes y es algo muy bonito participar en esto porque pues es algo que no cualquiera lo hace, ¿no? no todos tienen el afán de hacerlo es algo muy bonito, la verdad Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista por compartir un poquito de información con todos nosotros y arriba Tlayacapan Arriba Tlayacapan, sí señor Pues nos vemos y nosotros seguimos aquí en Tlayacapan en el carnaval de Morelos Bye ¿Qué Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.